y para hacer nuestra bolsita estas son los materiales es fieltro a dos tonos o al tono que ustedes quieran verdad hilo aguja tijeras velcro para sellar y este que es un listón de mochila este lo conseguimos en las tiendas de telas lo primero que haremos será doblar nuestra tela a la medida que queramos la bolsa y yo me voy a guiar de una cajita que tengo por aquí para poder sacar mi rectángulo en este punto ya tenemos los dos rectángulos de fieltro pero el estampado lo tenemos hacia abajo y encima el blanco esto es para que doble lo estoy haciendo para que no esté aguadita nuestra bolsa sino que esté un poquito gruesa cita bueno lo que vamos a hacer ahorita es que la vamos a doblar dejando una pestaña del tamaño que ustedes crean para la este para formar la bolsita bueno ya tenemos aquí esto doblado lo que voy a hacer es que en esta parte que es la que va a cerrar le voy a dar vuelta así perdón y le voy a coser como medio centímetro a un centímetro aquí esto para que para que ya se quede fijo o sea para que ya ya tenga la forma de la de la tapita digamos bueno aquí ya terminamos ya cosimos esta parte así que está esto ya está firme ya ya tiene esa forma ahora lo que haremos es darle el dobladillo aquí le hacemos dobladillo en esta pestañita y seguimos ahorita ok aquí gire a la bolsita acuérdense que es así bueno la volteo y ahora voy a coser esta perdón esta parte y después el otro lado para ya cerrar nuestra bolsita ahorita ya terminamos de coser ambos lados le di vuelta y ya nada más le vamos a poner aquí velcro para que cierre en nuestra bolsita y nuestra cinta que será la que con la que nos colgaremos la bolsita digamos y habremos terminado regresamos para que la vean y así es como nos queda nuestra bolsita ya está con su jareta el velcro y yo le puse aquí un detallito con unos listones que tenía y estas piedritas entonces ya unas cuentas de figuras y pues ya quedó muy coqueta lista para para dar este día del niño pero sería para la niña obviamente gracias por ver este vídeo y espero que les guste bye